Ok, ok mi gente, yo quiero que todos me acompañen, venga, 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 echen pa'ca Dame un mulo de pollo, dame un mulo de pollo, porque estamos en Navidad y Navidad se hizo pa' gozar, bailar y beber, así que acompáñame todo el mundo Felicidades, felicidades, felicidades pa' todo el mundo, pa' todo el mundo Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, echen pa'ca, echen pa'ca, no te me quedes, que es rico, ¿no? Aquí con mi madre querida, todos mis hermanos, los Sánchez, desde el mayor hasta el menor Oye Ezequiel, hijo mío Cuanto extraño, las navidades, no la de ahora, si la de antes Quiero alegría, en toda la esquina, con mucha gente, mucha comida Y la familia, todas reunidas, en todas partes, con mucho adorno Y las casetas, de penquecoco, mucho arbolito, y mi zancocho Tú sabes, pa' que se le quite de huevo Y es, oye sí, Navidad pa'l pueblo Y es, oye diógenle, el Sánchez Mayor, de Manuela Costa Aquí se va hoy a comer, con amor Quiero hotelera, yo quiero uvas, moro y guandules, y mucha buña Quiero mi lofio, quiero mi pavo, quiero mi pollo, y mi marrano Quiero manzana, quiero habichuela, denme mi cena, quiero ensalada Quiero de nuevo, mis navidades, todo el mundo a gritos ¡Felicidades! Los Ángeles Y Manuela Costa, tú sabes Si, estamos aquí, en familia Ponle macarillas a pollo, y dámelo Quiero espagueti, ensalada mitad Quiero jengibre, que es lo que pica Quiero aguinaldo, por todos lados En tu alequina, se está gozando Mira Valentina Vamos Tú sabes Oye, concorre Pa' que se le quite de nuevo Aquí estamos, los Ángeles Pero Manuela Costa, gracias Gracias Manuela Costa Pa' acompañarnos En esta canción Con amor Pa' día, pa' día, pa' día, pa' día, pa' día, día